Vídeo de la segunda parte del coche caótico de Christopher Esta vez nos hemos quedado tirados delante del McDonald's Y no podemos salir Y esto yo diría que... ¡Es una fiesta! Y le digo que... Si, si, aquí nos hemos tirado, quedado Tirado, quedado Que dicho ¿Qué haces? Ah, vale, vale Tu caras Vale, porque, tío, me he quedado tirado con el coche, tío En el McDonald's El Edgar El Tony No sé de una mierda ¿Sabes? Le estoy pidiendo, tío Lo apago porque le iba el humo a la cara La pava y ya no arranca el hijo de puta, tío En el, si, si, ahí mismo Tengo una más atrás Tengo un tope de patrón Tengo una más atrás Tengo una más atrás Pongo un tope de patrón Tengo una más atrás Tengo un tope de patrón Estaba a tener un tope de patrón Tengo una más atrás Vale, vale, y ahora zampo aquí Ahora zamparemos Por el medio, ¿no? Está claro No, no, pero que es para que vengas y que le enchufe las pinzas, ¿eh? Sí, sí, claro Pero si estoy, o sea, me he quedado tirado en la misma ventanilla Y han empujado recto, ¿sabes? Estoy un poco más adelante, ¿sabes? Mira, es que es brutal, ¿sabes? Hijo de puta, ¿cómo se ríe? ¡Como, como! Vale, teo Venga Si te preguntamos al de atrás si tiene pinzas, tío Si las tengo yo ¡Copón! Pues que va a caer enchufe en su coche Pero es que se tiene que meter aquí, ¿eh? Se tiene que meter enfrente o al lado Las mías están aquí, a este lado La batería Sería de al... Al de atrás, ¿no es aquí? No, no, no es como es 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 No, tiene que estar ahí, me hagas las dos bolsas No, eso era la de vida Eso me hagas las dos bolsas Ah Dale, aquí está Vale, hasta perfecto Sí, mira ¡Gracias!